Hola, mi nombre es Nuri Pomari-Waiwa, estoy cursando en el semestre sexto C en la Facultad de Ciencias Contables Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. El tema que les voy a presentar hoy es el artículo 61-62, ley del IGB. Artículo 61. Nos dice las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad grabada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas. Constituyan resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta. Para los efectos de la determinación del impuesto a la renta por operaciones en moneda extranjera, se aplicarán las siguientes normas. Ejemplo, como tenemos A, las operaciones en moneda extranjera. Se contabilizarán al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación. B, las diferencias de cambio que resulten del canje de la moneda extranjera por moneda nacional se considerarán como ganancia o como pérdida del ejercicio en que se efectúa el canje. C, las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas por operaciones pactadas en moneda extranjera contabilizadas en moneda nacional que produzcan durante el ejercicio se considerará como ganancia o como pérdida de dicho ejercicio. C, las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas por operaciones pactadas de las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos de la moneda extranjera correspondiente a activos y pasivos deberán ser incluidas en la determinación de la materia imponible del periodo en la cual la tasa de cambio fluctúa considerándose como utilidad o como pérdida. C, las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera relacionadas y plenamente identificables ya sean que se encuentre en existencias o en tránsito a la fecha del balance general deberán afectar el valor neto de los inventarios correspondientes cuando no sea posible identificar los inventarios con el pasivo en moneda extranjera. F, las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera relacionadas con activos fijos existentes o en tránsito u otros activos permanentes a la fecha del balance general deberán afectar el costo del activo. Esta norma es igualmente de aplicación en los casos en que la diferencia de cambio esté relacionada con los pagos efectuados en el ejercicio. La depreciación de los activos así reajustados se hará en cuotas proporcionales al número de años que falten para depreciarlos totalmente. g, las inversiones permanentes en valores en monedas extranjeras se registrarán y mantendrán al tipo de cambio vigentes de la fecha de su adquisición cuando califiquen como partidas no monetarias. g, las diferencias de cambio se determinarán utilizando el tipo de cambio del mercado que corresponda. Artículo 62. Bueno, nos dicen los contribuyentes, empresas o sociedades que en razón de las actividades que desarrollen deberán practicar inventario, valorarán sus existencias por su costo de adquisición o producción. Los siguientes métodos siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio. a, primeras entradas, primeras salidas, sería en el método PREPS. b, promedio, diario, mensual o anual, ponderado o móvil. b, promedio, identificación específica, inventario al detalle o pormenor, existencias básicas. El reglamento podrá establecer para las contribuyentes, empresas o sociedades, en función a sus ingresos anuales o por naturaleza de sus actividades, obligaciones especiales o relativas, deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos. Inventarios y contabilidad de costo. Las pérdidas extraordinarias sufrirán por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes generados que no hayan sido cubiertos por indemnización o seguros. Podrán compensarse con la renta neta global. No será deducible la pérdida de capital originada en la enajenación de valores. Al momento de la enajenación o con posterioridad de ella. Para la determinación de la pérdida de capital no deducible, se tendrá en cuenta lo siguiente. 1. La pérdida de capital no deducible será que corresponda a la enajenación de valores. 2. Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó en diversas oportunidades. Bueno, gracias.